Estamos cumbiando el mundo No, no quiero seguir así Grupo Líder 4 Rijura Estamos haciendo la mejor cumbia No, no quiero seguir así Sufriendo por un falso amor Sufriendo porque no lo creyó Y yo que todo te lo di Tú, tú fuiste todo para mí Mi luna, mi sol, mi mundo lleno de amor Ahora, ahora, esto no tiene solución Nuestros caminos cambiaron de dirección Tú por tu lado y yo por mi lado Borrando tu recuerdo de mi corazón No, no quiero buscarte más o al su amor No, no quiero dar tiempo a mi pobre corazón No, no Impresiona Rijura Para el bueno El más odiado, pero el más deseado Grupo Líder 4 Y para el saludo El bebé Sueldo 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 No, no quiero seguir así Sufriendo por un falso amor Sufriendo porque no estoy yo Y yo tu todo te lo di Tu, tu fuiste todo para mi Mi luna, mi sol, mi mundo lleno de amor Ahora, ahora, esto no tiene solución Nuestros caminos cambiaron de dirección Tú por tu lado y yo por mi lado Borrando los recuerdos de tu corazón No, no quiero darte más falso amor No, no quiero dañes pa' tu pobre corazón No, no ¡Anda! L-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d Gracias por ver el video.